Ese número se tema, dice, para todos los sanjuaneros que esta noche nos están acompañando, claro que sí, bueno, que queremos enviar ese número, sabemos que son bien cumbiamberos, la gente San Juan de Enquismanalco. Nos sentimos muy contentos y halagados de estar saludando a la gente San Juan de Enquismanalco. Esta noche la presencia y participación del Más Chambas, el sonido que retumba perrón en la ciudad de Nueva York. Pancho Martínez, naturalmente sonido. Señoras y señores, continuamos el día de hoy, en esta noche, bienvenidos en esta gran celebración. ¡Fuera de la ley! ¡Fuera de la ley! ¡Fuera de la ley! Vamos a ver el número, el tema se llama La Cumbia de San Juan, para toda la gente en San Juan de Enquismanalco. ¡Ese es La Cumbia de San Juan! ¡El Grupo Tormenta! ¡Fuera de la Cumbia de San Juan 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 de San Venga usted con mi pieza, venga, así retumba cumbia, retumba perrón. Ya llegó Juanito Leite, y ya grabando el evento, esta noche, venga con la borro botizada. Venga usted con mi pieza, venga, así retumba los sanjuaneros. Venga usted con mi pieza, venga, así retumba perrón. Venga usted con mi pieza, venga, así retumba perrón. Ya llegó el marciano, ándale marciano, con un chambazo bien perrón. Perrón, y esta chamba, que presenta, tu vecindad es el Rafa. Ya llegó toda la chambamanía, los ángeles, los más chambas, ya llegaron los más chambas. Los chambas, los chambas, hueva, los chambas, hueva. Todo aquí es con Puebla, ven con el lente más cachando. Venga con la borro botizada, con el lente más cachando. Venga usted con mi huambra, el samba, la chamba manía. Venga usted con mi huambra, el samba, el samba a la fiesta. Dice Pacho Martínez, con un saludo bien perrón. Venga usted con mi huambra, el samba, el samba, el samba. Todo San Juan o Cotepén. San Juan o Cotepén. Venga usted con la borro botella, Motorola. Baila, baila, bonita, baila más. Baila, Motorola, la banda bailadora. Baila más, baila, baila, los burros sanjuaneros, burros sanjuaneros. Otra más Escuchando el halago por aquí Por allá Escuchando el halago por aquí De San José Agricolita La bella pero que bella Nos vamos Con tu grupo Con un champazo Chalva Chalva Toda Crisco Puebla Llegaron todos mis paisanos Así retumba chabón Así retumba chabón Retumba por aquí Retumba por allá Siempre con el machambas San Juan Sanquimán La bella más Acrisco de las bellas flores Chambazo perrón Chambazo Escuchando el halago por aquí Hoy estamos en el boquizo De Yuri Aguilar Lima Rubín Aguilar Lima En compañeros papacitos Para el señor Ricardo Aguilar Romero Alejandra Lima Morales Retumba perrón Retumba perrón Retumba perrón Retumba perrón Estamos bailando con sabor Retumba perrón Retumba perrón Y esto es su mamás Que presenta Obesidad en Rafa Desde Los Ángeles, California Juanito Live Yo acabando el evento El que se duerme en la computadora Llevo el ente más cachondo El ente más cachondo A tener rap para grabar Juanito Live Venga, el sabor Viene bailando Mi huambra El San Juan El San Juan El San Juan El San Juan La fiesta de mi patrón Va Milonga Milonga La fiesta de mi patrón La fiesta de mi patrón Milonga El que sabe, sabe Música Baila, baila, longita Baila más Así retumba, chamba No hay otra más Baila más Chambiando, soñando Y retumbando Tienes capas Coba el chacal Escuchando el halago Por aquí Por allá Escuchando el halago Por allá Venga Toda la bandera Chambiadora Bailadora Perito Minoru San Juan San Quimán Alto Enco la pata Matorolo La pata Montorolo La pata Bailadora Puro San Juanero Puro San Juanero San Juan San Quimán Alto Toda la familia Zambrano Así retumba La familia Zambrano Toda la familia Coyó Los padrinos Chambazo de sonido, gracias Chambazo bien perrón Chambazo Videoafirmaciones Reyes La cámara oficial ya grabando el evento Siempre los mejores eventos Videoafirmaciones Reyes Hoy grabando, sí señor, venga Chambazo bien perrón Chambazo 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 Hasta que nos lleve la calaca Hasta que nos lleve la calaca Chamba manía Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba 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 Hoy queremos Salud en esencial